aquí estamos con el encargado en la oficina de turismo que nos va a dar una breve descripción de todas las actividades que vamos a hacer otra vamos a tratar de hacer este día muy bien buenos días a todos nos encontramos acá en una simple pequeña maqueta verdad donde vamos a escribir cuál va a ser el recorrido que vamos a dar como la ubicación de puerto el triunfo quizá estamos ahorita si estamos en puerto el triunfo tenemos al frente la isla la tortuga y nosotros vamos a partir en lancha en todo este recorrido porque nuestra misión es llegar a la isla el pajarito una porción un banco de suelo firme donde hay una cantidad de especies aves marinas verdad por lo general en marea seca vamos a llegar ahí primero luego nos desplazamos para esta zona acá y donde están los viveros de casco de burro luego nos desplazamos a punta real a punta real un restaurante muy bonito en esta zona de acá donde vamos a apreciar el golfo este golfito que está acá el golfo de perra y de aquí nos salimos nos venimos para acá y llegamos aquí a corral de mulas al restaurante stefani para ver la capacidad instalada que ellos tienen por ahí la comida popular y nos vamos después a lo que es el delfín ahí lo vamos a dar un receso vamos a almorzar en ese lugar y luego posteriormente salimos por acá donde queda en esta zona de acá sol y sal es un hotel que hay habitaciones con aire acondicionado algunas condiciones de recibimiento a turistas alimentación luego partimos y nos vamos por toda esta parte de acá nos venimos acá y entramos a la isla caserío el joval esto va a ser prácticamente un recorrido todo el día y quizás se me quedaba un poco antes de llegar acá tenemos que hacer una caminata conocer la playona esto casi nadie lo ve si o sea nosotros hablamos de la bahía todos estos lugares pero nunca hablamos de nuestra playa virgen que tenemos acá entonces esto va a ser una de las cosas interesantes vamos a llegar acá hacemos una caminata de 15 20 minutos llegamos a la playona tenemos una playona increíble y qué tal la arena es y es como ver el espino o sea una arena ahora la diferencia entre esta y esta parte de acá que es la más privilegiada de la zona a cuál es la más privilegiada está porque gozamos de arena blanca a de veras acá si en la punta de san juan mire que interesa en las aguas cristalinas o sea como esta es la bocana todo está la entrada de la del océano pacífico que abastez digamos todo la bahía entonces esta bocana genera prácticamente unas corrientes de aguas que permiten que el agua esté siempre clarita que esté o sea que para bañar calina allí sería lo ideal ideal aquí este está este paraje que vemos acá del golfo si lo podemos apreciar en marea seca y momentos después estamos en marea llena guau interesante si es algo me ubicaba del nuevo al caserío este el joval donde tenemos los cultivos más grandes del país de coco verdad y la producción de y extracción de aceite de la producción de aceite de coco y también este un grupo de artesanas que están generando especialidad local que están haciendo del coco conserva de varios sí hay algunos textiles algunas como se llama algunas prendas de vestir que están haciendo a través de de tintes naturales como el mangle almendras y otros todo eso es parte de lo que ofrece el puerto del triunfo verdad así que amigos están invitados a que sigan con nosotros en esta expedición conociendo los rincones mágicos del puerto del triunfo estamos en esta oportunidad con el señor alcalde de puerto el triunfo un gusto señor alcalde muy buenos días un gusto saludable gracias agradecer a dios sobre todas las cosas soy el capitán edgar amaya alcalde del municipio puerto triunfo decirle pues que el puerto triunfo es un municipio turísticamente hablando de los mejores que hay en la parte de oriente es una está conformada por una población de 19 mil 500 a una distancia de 110 kilómetros a hora y media desde san salvador puerto triunfo turísticamente es un lugar que posee las mejores playas en la bahía de jiclis un lugar donde se puede aprovechar de tres maneras uno la parte marítima navegar en las mejores embarcaciones desde el municipio hasta lo que corresponde allá a la punta de san juan lo que corresponde a toda la península de san juan del gozo también puede aprovechar la parte de reserva natural que tiene este lugar lo que son los mejores manglares donde se críen o donde se hay un vivero de lo que son las conchas así mismo también podemos disfrutar de los platillos típicos que es la parte más que todo orientado lo que es la mariscada en los mejores restaurantes que tenemos en este lugar que es aquí lo que es el casco del municipio los invito a que vengan a que participen y que sean testigos de este lugar de este bello lugar de nuestro municipio puerto triunfo unas palabras para todos aquellos turistas nacionales y extranjeros que vengan a visitar puerto el triunfo bueno los invitamos a que nos visiten a que nos acompañen ya sea durante toda la semana fin de semana o en vacaciones a este lugar contamos con la mejor seguridad contamos con los lugares turísticos de este municipio así como también contamos con las mejores embarcaciones y las mejores playas de este municipio tengo entendido que van a relanzar la oficina turística que que hay de cierto bueno decirles también que hay una coordinación de trabajo contamos con una unidad turística así mismo hay una relación de trabajo con las diferentes instituciones como protección civil la el ministerio de salud por cualquier cosa al entorno lo que nosotros pretendemos es que el turista se sienta cómodo que cuenta aparte de la seguridad cuenta también cualquier atención en la parte de salud cuenta también que estamos pendientes nosotros como gobierno municipal como la de turismo la unidad de turismo está pendiente cuando desde el momento que usted está en este municipio hasta que se vaya bueno aparte de eso cuáles son las principales actividades de atracción turística que organiza la municipalidad creo que tengo entendido que hay el día el curil o algo así verdad bueno unos de los eventos grandes que se tiene que durante el año pues es la cuestión es el festival del curil verdad es una identidad de un producto que es lo que más prácticamente se realiza en la faena de pesca que la extracción de curil un producto en la cual pues es bien apetitosa por toda la población a nivel nacional y extranjero es que es un evento lo más grande que se tiene en este municipio se hace por junio a julio depende de la situación y después unos lugares una actividad turística en grande que tiene identidad que identifica nuestro municipio a nivel nacional a nivel de ministerio turismo y a nivel internacional es que lo invitamos a que disfruten lo invitamos a que se apersonen a este municipio y decirle que como gobierno municipal estamos para servirles es comunidad de turística está para servirles que está va a estar atenta y pendiente a ustedes de lo que de su presencia o de su estadía en este municipio las fiestas patronales me puede regalar las fechas que se llevan a cabo y a honor a quien bueno las fiestas patronales se realizan a partir del 5 de mayo hasta el 13 de mayo en honor a nuestra virgen de fátima es prácticamente son como 10 días 11 días de actividades de como se llama de fiesta que está orientada a nuestra patrona la virgen de fátima donde se disfruta en la parte marítima como en la parte terrestre toda aquella parte religiosa así como también hay presencia de diferentes orquestas diferentes instituciones también que participan en este evento y pues más que todo también aquella gente que viene de eeuu que son que tienen parientes acá que vienen y son los que dan énfasis o alegría la presencia en este municipio y y y y y y estamos acá en la isla del pajarito y nos acompaña el jefe de la promoción turística de el puerto del triunfo un gusto que estamos haciendo ahorita bueno andamos haciendo un recorrido verdad por los mejores sitios de acá de la jurisdicción de puerto del triunfo en la bahía prácticamente para poder promocionar nuestros espacios nuestros sitios y identificar nuestra capacidad instalada en en servicios turísticos sean estos transporte marítimo la cuestión de alimentación de alojamiento verdad y mostrarles pues estos parajes naturales verdad que realmente necesita conocer a todo el mundo para que nos visite bueno y pueden aquí pedirle a su lanchero verdad que venga acá a esta isla para que observe los avistamientos de diferentes aves y especies que vienen algunas transitorias migratorias verdad que solo pasan un momento y continúa su trayecto al fondo amigos pueden ustedes observar a unas chicas que son parte de la alcaldía municipal de puerto del triunfo que están posando para las cámaras para el lanzamiento oficial verdad de la campaña de el puerto del triunfo con su centro de información turística y otras cosas verdad prácticamente vale mencionarles que este es un espacio de una isla prácticamente donde en la tarde posan muchas aves de la zona o bien temprano en la mañana o bien temprano en la mañana en marea seca es una cantidad de aves que habitan acá es como el espacio de descanso de ella verdad y también de alimentación a la hora que la marea ha secado en el próximo capítulo descubre junto a nosotros punta san juan una de las increíbles playas de el salvador por su inigualable belleza también encontramos algunos turistas que nos darán sus impresiones sobre este paradisíaco lugar además no te pierdas las impresionantes tomas de nuestro trono compartiendo las fabulosas estampas escondidas de nuestro querido pulgarcito el salvador recuerda que si el vídeo te ha gustado dale manita arriba compártelo en tus redes sociales y si no estás suscrito suscríbete y activa dos veces la campanita para recibir las notificaciones del único canal de el salvador de contenido 100% familiar y nos vemos en el próximo video reportaje ¡suscríbete! A la unión, mi bandera azul y blanco le compuse una canción Era bonito, poco loquito, pero con mucho orgullo ese es mi pulgarcito, mi gente